La medicina interna es una especialidad médica que se dedica a la atención integral del adulto enfermo, enfocada al diagnóstico y el tratamiento no quirúrgico de las enfermedades que afectan a sus órganos y sistemas internos y a su prevención. Bienvenidos a este su programa café medicina interna transmitiendo desde toronto canadá cme online la emisora en streaming de los profesionales de la salud de habla hispana emite este programa generado en toda hispanoamérica presenta y dirige el doctor salvador contreras cornejo desde méxico distrito federal con ustedes hola qué tal cómo están bienvenidos a café medicina interna mi nombre es el doctor contreras cornejo médico internista tradito en la ciudad de méxico osteoporosis espero que este tema sea de su agravo y le saquen mucho provecho en su práctica clínica diaria les recuerdo seguirme en mis redes sociales en facebook twitter instagram tiktok y en mi canal de youtube recuerden que después de que este podcast se transmita aquí en la radio aquí en la radio al bajarlo del programa voy a colgarlo en youtube donde hay más contenido que les puede servir aparezco como medicina interna ss entonces comencemos primero la osteoporosis es un trastorno esquelético generalizado que se va a caracterizar por compromiso de la fuerza ósea y va a haber un deterioro de la calidad ósea que a menudo pues va a conducir a fracturas por fragilidad tenemos que distinguir algunos otros términos para poder tener un panorama más amplio por ejemplo osteomalacia pues son a referir a que los huesos están blandos y habitualmente esto es por deficiencia de vitamina d osteopenia va a ser cuando hay un deterioro de la calidad del hueso y de la fuerza ósea pero el test corte se encuentra entre menos 1 y menos 2.5 o si por eso hablamos cuando el test corte se encuentra menor de menos 2.5 tenemos que hablar también sobre osteoporosis grave que es cuando ésta ya conduce a una fractura por fragilidad o una fractura con un test corte menos ya conduce a una fractura por fragilidad o una fractura con un test corte menos 2.5 un osteoporosis primaria es aquella que aparece secundaria del envejecimiento y por disminución de la función gonadal y un osteoporosis secundaria es aquella que va a aparecer en condiciones crónicas que van a afectar a la formación del hueso ejemplos de esto es por ejemplo en el hipertiroidismo por ejemplo en la acromegalia pero ahorita les comentaré más sobre esta osteoporosis secundaria la osteitis fibrosa va a ser el ablandamiento y deformidad de los huesos por un hiperparatiroidismo que es un hiperfuncionamiento de las glándulas paratiroides que se encuentran detrás de la glándula tiroides en el cuello y que van a secretar paratormona y una fractura por fragilidad se va a definir como una fractura que está causada por un traumatismo menor y que pues obviamente en un sujeto normal no debería conducir a una fractura como epidemiología quiénes son los los índices menopáusicas ya sea una menopausia e inducida quirúrgicamente por retiro de los ovarios o bien pues como parte de su envejecimiento va a afectar sobre todo a los mayores de 65 años va a afectar sobre todo a caucásicos y asiáticos y aquellos que tienen una talla baja la prevalencia en eeuu es de más de 10 millones de personas en eeuu van a padecer osteoporosis en europa el 21% de las mujeres lo padecen y el 6% de los hombres y va a afectar pues a la población posmenopáusica al 37% de esta población sobre todo a los que tienen más de 50 años también se ha descrito osteoporosis en otros contextos por ejemplo en los hombres que tienen epoc porque consumen medicamentos corticoides inhalados y aunque tienen una baja penetrancia sistémica pues con el uso prolongado de los mismos si puede ocasionar osteoporosis y de hecho en estos los números son tan grandes y alarmantes como hasta un 30% de los casos cuáles van a ser los 30% de los casos cuáles van a ser los factores de riesgo para que un paciente desarrolle osteoporosis pues bueno aquí vamos a dividirlos en los de estilo de vida los genéticos y otras condiciones médicas que nos pueden llevar a este padecimiento entre los de estilo de vida tenemos aquellos que tienen una baja ingesta de calcio que tienen deficiencia de vitamina d que tienen una ingesta excesiva de vitamina a que son sedentarios o sea que no hacen ejercicio no salen del sofá no salen de la cama aquellos que consumen alcohol de manera frecuente a dosis moderadas altas los que fuman también tienen este factor de riesgo entre los genéticos vamos a tener que los padres que han tenido fracturas de cadera es un factor de riesgo para el hijo que tengan fibrosis quística hemocromatosis que tengan hipofosfatemia que tengan osteogéneas imperfecta y que tengan porfiria entre las causas médicas que se van a asociar a osteoporosis y que son muy importantes que las conozcamos porque de esta forma vamos a saber quiénes son que son muy importantes que las conozcamos porque de esta forma vamos a saber quiénes son estos pacientes que se van a beneficiar de un cribado a una edad más temprana de lo que se recomienda en las guías porque tienen este factor de riesgo quiénes son ellos entonces son los que tienen hiperparatiroidismo los que tienen síndrome de cushing por las cosas que ustedes quieran aprovecho para comentarles que hay un vídeo de síndrome de cushing más bien son dos vídeos son dos partes en mi canal de youtube para que pasen a verlos están muy muy buenos los que se han sometido a bypass gástrico los que padecen de mala absorción intestinal que tiene por ejemplo enfermedad celíaca que se explue tropical los que tienen algún tipo de leucemia los que tienen artritis reumatoide estos pues directamente por el daño que se está generando a nivel óseo por la inflamación crónica que está teniendo este paciente y además por los medicamentos que consumen sobre todo los glucocorticoides los pacientes que tienen epilepsia los pacientes afectados por VIH o SIDA que también pues es una patología muy emergente y muy prevalente en estos tiempos de la función gonadal o ausencia de la función gonadal que puede ser por enfermedades autoinmunes que afectaron la gónada por alguna enfermedad sistémica que va a ocasionar por deficiencias hormonales pues que genere hipogonadismo que pueden ser por neopatologías hipofisiarias tumores en hipófisis por ejemplo o aquellos que se han sometido a una resección quirúrgica por algún motivo por ejemplo una castración quirúrgica por un cáncer de próstata entonces ellos tienen riesgo de padecer osteoporosis los que tienen hipertiroidismo los que tienen enfermedad de crón que es una enfermedad inflamatoria intestinal que de cierto mecanismo pues autoinmune los que tienen mieloma múltiple porque es una enfermedad que va a causar plasmositomas que va a afectar deterioro del hueso y reabsorción del mismo los que tienen linfoma los que tienen espondilitis anquilosante los que tienen esclerosis múltiple los que padecen amiloidosis que es una patología que se asocia a muchas otras patologías inflamatorias y que es vaya secundario a esa inflamación crónica que se depositan esas proteínas crónica que se depositan esas proteínas o cadenas de amiloide los que tienen enfermedad renal crónica porque ellos van a desarrollar un hiperparatiroidismo secundario y pues por múltiples otros factores que no pretendo ahondar en esta revisión los que tienen diabetes los que tienen cirrosis hepática los que tienen algún tipo de talasemia que son enfermedades en la sangre los que tienen mastocitosis que son enfermedades mediadas inmunolérgicamente los que tienen lupus eritematodo sistémico los que tienen parkinson los que tiene poc como ya hemos visto que era una población pues que se despreciaba que tuviera tanta incidencia en osteoporosis y ahora sabemos que hasta el 30 por ciento de ellos pueden padecerla los que tienen hipercalzuria por el motivo que ustedes quieran manden ya sea inducida por medicamentos en formas genéticas también podría ser que lo padezcan aprovecho para comentarles también que de hipercalcemia tenemos un vídeo también por ahí en el canal de youtube medicina interna scc los que tienen acidosis tubular renal el tipo que ustedes quieran porque van a ocasionar hipercalciuria los que tienen pérdida normal de peso la pérdida normal de peso es otro rollo que tiene que trabajar mucho un internista porque pues bueno en un paciente con esta este tipo de edades pues hay que descartar que no tenga una no plaza de fondo los que consumen alcohol y tabaco como previamente también ya lo habíamos comentado en estilo de vida y que pues bueno de cierto modo pues se puede convertir también una condición médica no cuando ya se vuelve pues un vicio también tenemos medicamentos que pueden ocasionar osteoporosis aquí tenemos por ejemplo los que toman anticoagulación a largo plazo los que están sometidos a terapia hormonal los que consumen glucocorticoides por el motivo que ustedes gusten y manden los que consumen monosupresores los que consumen litio los que consumen glitasonas los que consumen de manera prolongada inhibidores de la bomba de protones ejemplos de estos pues por lo que tenemos al lanzoprasol y todos estos medicamentos a largo plazo deterioran la calidad ósea también los que tienen consumen esteroides inhalados que ya hemos comentado blanco aquí de los pacientes con EPOC o los que tienen asma el paciente qué es lo que va a presentar con osteoporosis pues habitualmente es un paciente que no va a sentir nada es un paciente asintomático él no siente nada se siente bien y no pasa nada lo que sí pueden tener son fracturas por ejemplo vertebrales van a llegar con dolor de espalda y pues bueno le das una evaluación le tomas por ahí sus radiografías y te vas a dar cuenta que tiene una fractura por fragilidad y pues como te lo reportó él pues que de repente vio que estaba disminuyendo de altura no entonces pues bueno estos pacientes como hemos comentado pues tienen un riesgo muy alto de fracturas sobre todo del cuello femoral de las vértebras de la región lumbar de la región torácica también y radio del radio distal recuerdo que son el antebrazo en cuanto a la exploración física que debemos de buscar bueno en el contexto de estos pacientes con osteoporosis pues que tengan un índice de masa corporal bajo quedamos que un paciente con baja estatura con bajo peso es un paciente que tiene mucho riesgo también de osteoporosis el que tiene una estatura baja porque puede ser que este paciente haya tenido fracturas ahí por fragilidad a nivel vertebral y no se haya dado cuenta o no se haya evaluado correctamente el que tiene un peso menor de 57.6 kilogramos los que tengan signos de hipertiroidismo que aquí pues toda la lista es larguísima pero podrán incluso agruparse por aparato de sistemas que es una enfermedad pues prevalente no pueden tener a nivel sistema nervioso pues ansiedad sobre todo fuga de ideas verborrea pueden tener a nivel ocular pues algunos signos oculares como exoftalmos que es que los ojitos como que se tiendan a salir que estén más más afuera inyección conjuntival pueden tener por ejemplo a nivel inyección conjuntival pueden tener por ejemplo a nivel torácico aumento de la intensidad de los ruidos cardíacos de la frecuencia cardíaca pueden tener soplos funcionales en este aspecto pueden tener a nivel este gastrointestinal pues pueden tener diarrea pueden tener mala absorción pueden tener pérdida de peso en las extremidades pueden tener temblor fino no pueden tener hiperhidrosis o sea que le sudan mucho las manos entre otros no pueden tener un sinfín intolerancia al calor el tener menos de 20 dientes o sea el paciente que ya se le han caído dientes es factor de riesgo para tener osteoporosis o sea no es que sea factor de riesgo más bien se asocia a que el paciente a lo mejor de fondo tiene osteoporosis lo que lo está llevando a la pérdida dental también le está ocasionando osteoporosis el que tiene sifosis dorsal que es como la jiva no hay de en la espalda pueden tener además también los que tienen atrofia testicular cara a estos pacientes a quienes hay que estudiarle diosteoporosis o sea estamos hablando de un contexto de un paciente sano no es un paciente que por lo demás no tiene otra enfermedad que le esté predisponiendo al desarrollo de osteoporosis y pues obviamente como médico internista que atiende a sus pacientes de manera integral debe ser cribado para las enfermedades más prevalentes que afectan a sus pacientes entonces debemos saber a qué pacientes de nosotros debemos investigarles sobre osteoporosis entonces lo que hacemos aquí es una absorciometría dual de rayos x o de x a como se abrevia lo vamos a hacer a las mujeres que tengan más de 65 años a los hombres que tengan más de 70 años a las mujeres que tengan posmenopausia pero que sea antes de los 65 años y que tengan factores de riesgos clínicos para fractura como son todas las enfermedades y medicamentos y estilo de vida todo lo que comentamos previamente si tiene algo de eso y aparte tiene posmenopausia aunque no tenga los 65 años hay que hacerle su cribado cualquier adulto que sufra una fractura después de la fractura después de los 50 años de edad que es un criterio que casi muchos médicos ignoran más bien o no lo toman muy en cuenta y que es bastante importante si se fractura después de los 50 años hay que buscarle osteoporosis cualquier adulto que tenga artritis reumatoide y que esté consumiendo glucocorticoides como son dexametasona betametasona pregnisona metilpregnisolona y todos los que terminan en esos ahora sí que sufijos por más de tres meses hay que investigarles que no tengan osteoporosis ahora igual con la absorciometría dual de rayos x es como vamos a hacer actualmente el diagnóstico sabemos que hay actualmente pues líneas de estudio sobre usar por ejemplo la sonografía ósea para evaluar el estado de mineralización ósea pero bueno es algo que en la actualidad en la práctica clínica aún no se ha aterrizado al menos no en méxico entonces el diagnóstico lo hacemos con esta absorciometría dual de rayos x y que tenemos que buscar en los adultos pues que tengan un t-score menos de 2.5 el t-score es una medida estandarizada en el cual se compara a un individuo o sea que tanto que tanta densidad ósea tiene ese paciente comparado con un individuo más joven no es el t-score y el z-score ese se usa más en niños y debe ser menor de 2 para decir que tiene osteoporosis y que tenga además más de dos fracturas de huesos largos en lo largo de su evolución en 10 años o 3 hasta antes de los 19 años o que tenga fractura por aplastamiento vertebral adultos o niños también hay que evaluarlos entonces z-score se dice se sirve más bien para diagnosticar causas secundarias o bien osteoporosis en niños y va a comparar la densidad ósea de ese paciente emparejado con otro paciente sano de su misma edad y el t-score con uno más joven entonces tendremos obviamente a un paciente que no tengamos una causa clara de la osteoporosis pues algunas causas secundarias o sea como un abordaje inicial general digo no tiene factores de riesgo no tiene la edad no tiene la menopausia etcétera y presenta osteoporosis que tenemos que buscarle pues hay que buscarle los niveles de vitamina d sobre todo de calcitriol hay que ver cómo está la creatinina buscando que no tenga una enfermedad renal crónica por ahí que no se haya todavía diagnosticado hay que pedirle un perfil de la función tiroidea para buscarle pues hipertiroidismo hay que ver los niveles de calcio para ver si está teniendo deficiencias de vitamina d o mala absorción del calcio o por ejemplo que no tuviera un problema en la paratiroides por ejemplo le pueden pedir fosfatasa alcalina esta en qué nos va nos va a ayudar pues bueno cuando se encuentra elevada por ejemplo una enfermedad de pallet un paciente que tenga inmovilización prolongada también va a tener elevación de fosfatasa alcalina paciente con osteomalacia con hiperparatiroidismo que tenga problemas en el líquido de las vías biliares entonces van a elevar fosfatasa tenemos que hacer un diferencial para ver si corresponde a alteración ósea o de la medirles el fósforo porque nos va a dar pistas por ejemplo si está alto pues que sea enfermedad renal crónica o que esté bajo como en el caso de osteomalacia o en el hiperparatiroidismo vamos a medirle paratormona o pth que obviamente va a estar elevada en hiperparatiroidismo una biometriamática pues aquí buscando alteraciones en las líneas celulares que nos hablen de malignidad de la médula ósea que nos hablen de trastornos infiltrativos de la médula ósea o que nos hablen por ejemplo de mala absorción aquí pues buscaríamos por ejemplo anemia megaloblástica o macrocítica no megaloblástica en deficiencia de vitamina b12 o de folatos y macrocítica en el que es alcohólico y aparte porque no nos dice no hay que buscarle buscar y pedir pcr y bsg que son marcadores de inflamación que la proteína c reactiva también aquí tengo un vídeo en el canal sobre esto para que puedan ir a verlo esto posiblemente se va a elevar en enfermedades inflamatorias crónicas como ya hablamos algunas mediadas autoinmunes que pueden causar elevación de pcr o en las gamapatías monoclonales como al mieloma múltiple y el igual que pues va a elevar pcr pues como al mieloma múltiple y el igual que pues va a elevar pcr pues también bsg que son marcadores de inflamación el bsg es velocidad de sedimentación globular hay que pedirle testosterona y estradiol además de lh fsh prolactina en pacientes que estamos sospechando que la causa sea un hipogonadismo obviamente aquí vamos a ver en el contexto del paciente si ese hipogonadismo es por problema en la en la gónada per se o es a nivel central y obviamente el nivel central lo principal que hay que pensar es un este prolactinoma no podemos incluso pedir anticuerpos sospechamos que el paciente tiene esteril de diarrea crónica de mala absorción y pues bueno para buscar enfermedad celíaca quisieron los anticuerpos de transglutaminasa tisular tendremos que ser también electrocóreos de proteínas buscando pues obviamente el pico de la de las cadenas de mieloma múltiple podemos pedir un calcio de orina de 24 horas esto nos ayudará a diferenciar por ejemplo si está bajo ese calcio en orina pues que se debe a una mala absorción o una defensa y bajo consumo de calcio si está alto pues nos puede hablar de hipercalcioridiopática de hiperparatiroidismo de hipertiroidismo de mieloma múltiple o bien de un cáncer metastásico a hueso que está aumentando la la lisis ósea y por lo tanto pues el nivel de calcio sérico y por lo tanto pues lo tiene que orinar el paciente para una revisión más extensa de calcio les digo vean un vídeo de hipercalcemia en medicina interna ssc en cuanto al cortisol en la orina se tiene que medir en el paciente que pues tenga dermopatía aunque tenga miopatía sugerente de cushing o estigmas no entonces este paciente también puede desarrollar osteoporosis y también les digo tengo un vídeo de cushing para que pasen a verlo al canal bueno ustedes se fijan el abordaje pues puede ser bastante extenso va a depender de pues si el paciente le identificamos una causa o no de su osteoporosis no le vas a buscar un paciente que claramente tiene una causa primaria de osteoporosis como es la vejez no le vas a buscar la primaria de osteoporosis como es la vejez no le vas a buscar todo lo demás si no tiene ningún otro dato clínico que te oriente a que tiene una causa secundaria no hay marcadores de resorción ósea que pues son de utilidad para predecir fracturas por fragilidad y también control de tratamiento sin embargo por ejemplo aquí en méxico pues no los tenemos disponibles vale la pena posiblemente comentarlo es el telopéptido c reticulado de colágeno tipo 1 este se usa como les digo para predecir el riesgo de facturas y el control del tratamiento entonces esta absorciometría dual de rayos x o de x a como son sus siglas en inglés donde se va a medir bueno lo indicado sería medir en dl1 de lumbar 1 a lumbar 4 y bueno excluir aquellas que tengan anormalidades anatómicas evidentes no que tengan osteofitos y todo esto porque pues nos puede alterar la medición hay que usar también el cuello femoral o el fémur proximal en algunos pacientes que tengan por algún motivo a lo mejor ya una placa en la cadera o algo así por el estilo pues se puede usar también el antebrazo o el húmero no entonces hay que ser el test score pues en mujeres pues menopáusicas y hombres mayores de 50 años no y el test score en niños en pacientes premenopáusicas y en hombres menores de 50 años que es pues como les decía test score en pareja con un paciente más joven y set score en pareja con un paciente de su misma edad en cuanto al set score ya quedamos lo normal es que tenga más de menos 2 o sea menos 1.99 hacia arriba y anormal es que tenga menos de menos 2 entonces por ejemplo como les comentaba hay muchas fracturas vertebrales que podrán ser hasta sí puntos asintomáticas como sospecharlas o a quién buscárselas tenemos que buscárselas a un paciente un test score que nos hable de osteopenia y que además tenga por ejemplo sea mujer y tenga más de 70 años o que sea hombre y tenga más de 80 años que haya disminuido su talla en más de 4 centímetros que haya tenido una fractura vertebral previa que se tomando más de 5 miligramos por día de pregnisona por más de tres meses o su equipotencia de algún otro glucocorticoide y pues bueno acá que otra cosa podemos usar para el diagnóstico hay una herramienta que se llama frax que también tengo un vídeo en youtube sobre esto y nos va a ayudar en los en los lugares donde no tengamos acceso a esta de absorciometría de rayos x vamos a poder calcularlo no esto se hace con una calculadora que se encuentra ahí en internet entonces básicamente va a evaluar factores de riesgo edad peso talla así como más y con los corticoides ha tenido fracturas previas espadas con fracturas etcétera y nos va a dar unos puntajes entonces si el paciente tiene un frax para fractura nos va a dar dos puntos puntajes no uno para fractura mayor osteoporótica y uno para fractura de cadera que va a ser el riesgo de que se fracture en 10 años no por ejemplo si el riesgo de fractura mayor osteoporótica alca a 10 años es mayor del 20% en este paciente debería darse el tratamiento aunque no se tenga la densitometría o bien si tiene más de 3% del riesgo de desarrollar fractura de cadera a 10 años se le tendría que dar tratamiento en cuanto al tratamiento que tenemos que hacer con estos pacientes lo primero es indicarles pues lo que corresponde a estilo de vida no que dejen el tabaco que le bajen al alcohol por ejemplo como una medida segura por así decirlo entre comillas pues que las mujeres consuman menos de una bebida estándar por día y los hombres menos de dos bebidas estándar por día que realicen ejercicio aquí los de que ejercicio dicen se benefician de ejercicio anaerobio o sea aquel que no es cardiovascular por así decirlo para que ustedes no entiendan pues el que levanta pesas que tengan un consumo de calcio y vitamina d adecuados y cuál es este requerimiento de calcio 1.2 gramos por día y de vitamina d de 600 a 800 unidades internacionales al día si a veces nosotros deberíamos de dárselo incluso tendría que tener también un consumo de fósforo mayor de 700 miligramos día entonces por ejemplo aquí les doy un fármaco que podría ayudar al menos con la mitad de este requerimiento que es el caltrate d que contiene 600 miligramos de calcio en forma de carbonato cálcico y tiene 400 unidades de vitamina d que es en forma de colecalciferol entonces básicamente dos tabletas de este caltrate d equivalen a 500 miligramos de calcio elemental entonces casi con eso con una o dos tabletas le están ayudando bastante a sus pacientes obviamente tiene que tener una valoración aquí nutricional para ver si realmente tienen deficiencia de esto y si la tienen pues se benefician de la suplementación del mismo o bien si no cumplen con esa expectativa de consumo diario que otra cosa podemos hacer por ellos pues tenemos a los bifosfonatos aquí estos pues estarían contraindicados en pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular o función renal menor de 35 a 30 si no tienen esto pues entonces sí les podemos dar no por ejemplo alendronato que se toma vía oral con agua con 200 mililitros de agua con el estómago vacío se puede dar una dosis de 10 miligramos diarios o una dosis de 70 miligramos semanales aquí pues solamente hay que cuidar los efectos adversos que son el más frecuente esofagitis no entonces hay que pedirle que tome con mucha agua y que no se acueste no que se mantenga herido al menos unas dos horas para que se absorba adecuadamente el medicamento y no le queme su esófago puede generar también dolores musculares dolores articulares y un efecto raro pero pues ahora sí que característico la osteonecrosis mandibular y también puede tener unas fracturas atípicas de fémur no con el uso de alendronato si esto ha estado fallando este tratamiento con bifosfonato pues hay que ensayar agregar otro medicamento o incluso pasar a una forma inyectable por ejemplo el ácido solendrónico otro que tenemos igual de los bifosfonatos pues tenemos al risendronato este se toma 35 miligramos vía oral semanal mismas características que el previo o 5 miligramos por día y estos medicamentos se pueden usar hasta por 5 a 10 años sin ningún problema que a veces hacemos cuando ya es mucho tiempo de tratamiento pues darles algún tipo de descanso o cambiarles el medicamento pero se ha evaluado la seguridad a este largo tiempo y no pues no ha pasado nada no se puede tomar sin ningún problema el ácido solendrónico que les digo es vía intravenoso son 5 miligramos cada año y pues después de tres años debería de con tres años con una desintometría este ósea ya normal o estable pues se puede descontinuar el tratamiento obviamente podría extenderse hasta por más de seis años después de eso pues tenemos que cambiarlo no otros fármacos que se pueden dar son por ejemplo la hormona paratiroidea que es la hormona paratiroidea que es el la teriparatida que pues bueno quienes serían como pacientes que se beneficiarían de de esto pues mujeres que están en la posmenopausia hombres que tengan osteoporosis primaria o por hipogonadismo y hombres y mujeres que les ha causado osteoporosis osteoporosis el hecho de haber consumido glucocorticoides no por largo tiempo y pues bueno este se inyecta 20 microgramos subcutáneos cada 24 horas se tiene que poner en el abdomen o en los muslos y pues obviamente sería una opción para los que tienen un muy alto riesgo de fracturas que ya quedamos como se hace esto es con el frax los efectos adversos que podría haber pues puede ser hipotensión ortostática hipercalcemia hipercalciuria osteosarcoma que son las graves y las leves pues dolor de cabeza náuseas mareo fatiga palpitaciones o dolor abdominal tenemos otro mano de hormona paratiroidea que también es el avaloparatide y estos son la dosis de 80 microgramos subcutáneos por día mismas características que la teriparatida no tenemos también otros para más fármacos que son los moduladores de los receptores de estrógeno y estos sobre todo los que se benefician son las personas que están en postmenopausia aquí entra el famoso raloxifeno son 60 miligramos al día en vía oral y pues bueno aquí obviamente con los este tipo de medicamentos que son moduladores de los receptores de estrógeno pues en todos hay riesgo de aumentado de trombosis también tenemos el lasoxifeno que es 0.5 miligramos cada 24 horas y la tibolona 1.25 miligramos cada 24 horas la tibolona en particular aumenta también el riesgo de evento vascular cerebral que es el ictus stroke o infarto del cerebro no estaría contraindicado obviamente en pacientes embarazadas que tengan antecedentes de trombosis y pues los efectos adversos que pueden tener son sofocos calambres edemas más hinchazones un síndrome pseudogripal dolores en las articulaciones o sudoración profusa tenemos también anticuerpos como el de luzumab que es un anticuerpo monoclonal con con una afinidad por el ligando del factor nuclear kappa que es el rank l entonces el osteoblasto pues va a secretar este rank l para que este rank l se una al osteoclasto de su receptor y lo active y este pues genere pues ahora así que la reabsorción o sea no la osteólisis entonces estaría bloqueando este paso no la dosis es de 60 miligramos de subcutáneos cada seis meses y se puede dar hasta 10 años de tratamiento los efectos que puede tener acá adversos son hipocalcemia pueden tener infecciones cutáneas graves puede tener también osteonecrosis de la mandíbula y fracturas atípicas de fémur parecidos obviamente a los bifosfonatos tenemos también el romoso el romoso sumar este que es un anabólico es un anticuerpo monoclonal que el metabolismo óseo que va a inhibir la vía wnt diagonal beta caterina y pues este lo que va a hacer es aumentar la formación ósea y disminuir la reabsorción ósea la dosis es de 105 miligramos subcutáneos en dos dosis en una vez al mes por 12 meses aquí pues hay un riesgo aumentado de infarto del miocardio de evento vascular cerebral de parada cardíaca y en los debes pues artralgias son dolores articulares y cefalea todos los pacientes que están estamos comentando pues hay que evaluarlos cada 3 a 5 años y pues la densitometría se tendría que hacer al menos una cada es cada año cada dos años dependiendo de cómo vaya la evolución de estos pacientes no otras opciones por ejemplo la calcitonina intranasal que es un tratamiento realmente pues después de todo lo que comentamos que se podría dar son 200 unidades por día y se puede dar sobre todo en los que tienen evolución y aquí pues los efectos secundarios de esta calcitonina pues es anafilaxia tetanía hipocalcémica y aumenta el riesgo también de cáncer e incluso pues se pueden dar tratamientos combinados por ejemplo bifosfonatos con teriparatide o este teriparatide con denosumab por ejemplo la monoclonal que estábamos contando entonces como ustedes ven los tiempos es un tema muy extenso es muy importante y hay bastante información de aquí solamente le estoy dando pues una pequeña revisión de de esto pero realmente hay bastante información los invito a que vayan a leer a que vayan a usar estos conocimientos con sus pacientes y que difundan la información con sus colegas para que todos estén enterados de esta patología no incluso para sus pacientes para que se den cuenta que a veces no es por pedir los estudios es porque ellos tienen riesgo de padecer alguna enfermedad que siempre es bueno informar al paciente lo que se está haciendo y por qué se está haciendo esto será todo por el día de hoy les agradezco y por qué se está haciendo esto será todo por el día de hoy les agradezco haber no me haya sintonizado recuerden que es un podcast nuevo cada viernes 8 pm hora de méxico y hora de colombia por frecuencia five efe que suscríbanse a mis redes sociales para que estén enterados de otras actualizaciones que voy a estar haciendo aparezco como medicina interna sss mi nombre es salvador contreras cornejo que tengan una excelente noche hasta pronto nos escuchamos el próximo viernes continúen sintonía aquí en cme online la emisora en streaming de los profesionales de la salud de habla hispana y 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